¿Qué es la gran importancia de dar la posibilidad de establecer políticas públicas comunes y concretas para el sector justicia y concretamente para los poderes judiciales de la región? Es decir, que todos los poderes judiciales señalamos las metas para las cuales podemos caminar porque afrontamos los mismos problemas. Me refiero primero al acceso a la justicia. La situación económica por la que atraviesa el mundo y lógicamente por la que atraviesa la región hace que haya sectores de la población que no tienen el mismo acceso a la justicia. Y esto debilita la institucionalidad y requiere que nuestros poderes judiciales piensen en dar una respuesta acorde a los reclamos de la ciudadanía y que sea esta respuesta que abarque más bien todos los sectores, los sectores sociales que tienen un estado de situación económica desfavorable, situación social en general. Me parece que eso es fundamental. El otro aspecto es que nos enfrentamos ahora a problemas de seguridad, de crimen organizado que exigen también acciones más especializadas, más técnicas y unirnos en una respuesta para afrontar ese tipo de problemas. Bueno, espero que establezcamos muy claramente la necesidad de que haya leyes comunes en la región para enfrentar el crimen organizado, que se declare cuáles son los sistemas de cooperación que vamos a crear para afrontar este problema, así como también se refuercen todas las acciones para dar a conocer la Carta de los Derechos de las Víctimas, se fortalezcan las oficinas dedicadas en nuestros países a esos servicios, servicios a las víctimas. Y continuemos con las líneas de capacitación para afrontar también la violencia contra la mujer. Creo que esas son las líneas fundamentales que espero que se fortalezcan. ¡Gracias!